Muy buenos días, gracias Gaitán por la oportunidad, un saludo a todos los que contigo están laburando aquí, también a tus oyentes, a quienes en redes nos van a ver, ¿no? Como tú indicas, cada vez que tenemos la posibilidad de venir a trabajar a Chiriquí, tenemos también la posibilidad de venir a tu programa y poder dirigirnos a la población. Son varios los temas que quiero abordar en este lapso de tiempo que me concedes, y entre ellos están los temas laborales, como naturalmente entendemos, hay una situación grave generada, producto de las políticas económicas no liberales, acelerada por el COVID, sin duda, la catástrofe ha sido acelerada por el problema de la pandemia y el manejo del mismo, el caso panameño ha sido grave, el problema laboral, en función de que todavía hoy hay más de 180 mil personas con un trato suspendido, la cantidad de personas que han sido despedidas de su puesto de trabajo, la gente que está suspendida, simplemente a algunos les llega la ayuda esa de 120, que no cubre la canasta básica de alimentos, está cifrada en más de 320 dólares en estos momentos, una familia promedio, y esto naturalmente es un problema lo que hay, en función de que las políticas públicas han estado dirigidas a menoscabar los derechos mínimos de los trabajadores, mientras que en esa misma situación se ha tratado de preservar los derechos fundamentales, o los derechos más bien del gran capital, fundamentalmente, porque el caso de la micro y pequeña empresa también están abandonadas a su suerte, como ocurre con gran parte del agro. Esta situación realmente es lamentable, aquí hemos tenido toda clase de decretos ejecutivos que se han promulgado desde marzo del año pasado hasta aquí, tenemos dos leyes aprobadas, las 157 y las 201, todas que finalmente no defienden ni los puestos de trabajo, ni los derechos de los trabajadores, y eso deja ver claramente la intención del señor Cortizo, de su ministra patronal del trabajo, la señora Dolby Zapata, en la política que llevan adelante en función de esta situación. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la alta tasa de desempleo que existe y de su empleo, y hago un alto aquí, porque es importante reflexionar, todo hoy día se pretende plantear que es culpa del COVID, y esto no es así, en marzo del año pasado ya existía en el país 7.1% de desempleo, el 45% de la población económicamente activa estaba en informalidad, los salarios son bajos en Panamá y la precariedad laboral cada vez más acentuada en Panamá, y me refiero a marzo del año pasado, porque transcurrido un año, obviamente esos números han empeorado, el desempleo hoy alcanza niveles de casi el 20%, el tema del subempleo recorre ya por arriba del 55% de la población económicamente activa, los salarios han sido disminuidos por decreto, como todo el mundo entiende, igual que las jornadas de trabajo, y todo esto pues realmente tiene una situación desesperante a los trabajadores. Por otro lado, esto afecta, y es el otro tema con el que pretendo hilar, lo que estoy diciendo es el seguro social. Seguro social, como todos entendemos, así es, es una institución noble que brinda servicios fundamentales al trabajador y a su familia, fue creado y es creado bajo ese criterio y ese concepto, pero las políticas implementadas desde siempre, pero voy a hacer énfasis en los últimos 40 años, en el seguro social, han permitido, en términos generales, una política de saqueo de los recursos de la Caja del Seguro Social, por otro lado, el tema de la corrupción que ahí se da, de forma legal e ilegal, hay gran parte de los problemas del seguro de la corrupción, se dan por las leyes que están establecidas que permite esto, por ejemplo, en el tema de la licitación de medicamentos, instrumentos médicos quirúrgicos y lo que requiera la Caja, esos elementos se discuten bajo planteamiento de orden legal, y esta situación en la que permite sangrar la institución en determinados procedimientos. Recientemente, el hecho concreto de cómo se cambian, por ejemplo, los pliegos de cargo a la hora de licitar para ponerle nombre y apellido, los mecanismos, entre comillas, legales que existen para impugnar los actos licitados, y que finalmente estos actos licitados quedan obligando a la Caja a comprar los mismos productos a más alto su valor. Ejemplo, una pastilla que puede contar un centavo comprada en volumen puede llegar a costar hasta $1, $1.50 en el mercado farmacéutico al detalle. Entonces, todo esto afecta los ingresos de la Caja del Seguro Social. Pero además, se han implementado políticas en la Caja del Seguro Social encaminadas al fracaso. Las políticas implementadas desde el periodo último, los militares, la dictadura, hasta aquí han perseguido, bajo el prisma neoliberal, privatizar los fondos de la Caja en función específicamente de los programas de pensiones, de aumentar la edad de jubilación, de aumentar las cuotas, de bajar las pensiones, entre otras medidas paramétricas que se le conoce, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han impuesto a la sociedad panameña y al mundo. Pero este mismo modelo que utilizaron incluso en países como Chile, Colombia, etc., donde ha fracasado, las pensiones han tenido que regresar a ser públicas, y el Estado ha tenido que enfrentar esta situación. En Panamá se pretende, con un falso diálogo, que hemos llamado de yo con yo, que representan los mismos intereses y poderes económicos, y que pretende seguir imponiendo esta misma política económica no liberal, hablar de un diálogo que ahora, cuando se habla de una crisis generada por la ley propuesta por Martín Torrijos, y consiste en que rompió el sistema de reparto puro o de solidaridad entre generaciones, entonces finalmente se vuelve a hablar del Seguro Social, ¿para qué? Lo que ya sabemos y ha planteado el Fondo Monetario Internacional desde el año 15. para bajar las pensiones del 60% a 37%, para subir las cuotas o la densidad de las cuotas de 240, 300 o 315, para aumentar el porcentaje que se paga en materia de Seguro Social, de 9.75 que pagan los trabajadores hasta el 15%, para restar beneficios, que son los que deberían estar dándosela al trabajador y a su familia, y finalmente ellos quieren apropiarse los fondos de la Caja del Seguro Social, y esto no es nuevo, porque allí en la suma de todos los programas estamos hablando de casi 10.000 millones de dólares que tiene la institución, para ser manejado por el sector privado, para que lucren de ello, y para que se le infrinja el mayor castigo posible a la población. Esta situación tampoco es nueva de esos diálogos manipulados, en el que el gobierno impone, por ejemplo, mediador, como acaba de ocurrir, donde están imponiendo metodologías, donde no llaman la representatividad de las organizaciones del movimiento popular panameño, representativo de esos intereses a una mesa en igualdad de condiciones, sino que se maniobra a través de estos mecanismos para decir que se está hablando, y finalmente de allí salen los acuerdos que perjudican a la mayoría del pueblo panameño. Mientras esto pasa con la población y los trabajadores, resulta ser que, como consta también, los problemas de corrupción de este y otros gobiernos siguen en plena impunidad, los problemas de asalto al erario público se da de forma descarada, como todos conocemos, la situación no ha variado ni ha cambiado, se ha agravado en esa materia, y naturalmente los órganos del poder del Estado, pues simplemente se colusionan para que en plena impunidad siga el robo, el saqueo, y siga estas medidas que sin duda en nada benefician al país y al pueblo panameño. De allí entonces, nace la tesis del movimiento popular organizado en Frenad eso, de la necesidad de una constituyente originaria, autoconvocada, que asuma los poderes del Estado, que embarra la podredumbre, que garantice cárcel para los corruptos y recuperar los robados, y que nos dé una nueva democracia participativa. Este elemento es importante, porque también en medio de la crisis del COVID y la coyuntura actual, sectores representativos de los mismos poderes económicos, colusionados con los poderes políticos, y pseudoindependientes, empiezan a plantearle a la población el tema de recoger firmas para la constituyente paralela. La constituyente paralela es el mecanismo que quieren utilizar para imponer el gatopardismo de siempre. ¿En qué consiste el gatopardismo? En decir que van a cambiar todo para no cambiar nada, para legalizar lo que hoy es ilegal, para imponer medidas como las que ya hemos estado viviendo en estos últimos 40 años. Quiero terminar diciendo que si alguien tiene dudas de lo que está ocurriendo en Panamá, veamos un indicador que no es panameño, que es global y que es mundial. Nos sitúa como el tercer país de América Latina y sexto en el mundo donde hay peor distribución de riqueza. ¿Qué significa eso? Significa que Panamá en realidad no es un país pobre. Significa que la riqueza que se genera trabajando todos los días por millones de seres humanos que lo hacen, en Panamá está siendo acumulada por unos cuantos. Significa que por eso es que no hay ni educación ni salud pública de calidad para el pueblo panameño. Que por eso no se garantizan los empleos con salario digno. Por ello no le llega agua potable a gran parte de la población. Por eso no hay los condicionantes de la vida digna. Y ese elemento es el que debemos cambiar y transformar. Y ahí están los grandes retos del pueblo panameño. Agradezco la oportunidad, Gaitán, ofrecida. Llamo al pueblo a la unidad, a la lucha. En Chiriquí van a haber mañana movilizaciones en el área de Puerto Armuelles. Se movilizarán los obreros de la construcción. En el área de la UNACHI habrá un volanteo en hora de mediodía. Y en la capital y en otras partes del país también se movilizará el pueblo en demanda de la vida digna. Muchas gracias. Bien amigos oyentes, vámonos a esta hora con Vicente.